Hola canal, los saludo a Duxative Estamos en Super Cabro Bros La senda super estrella Y estamos en la numero 6 Vamos a ver como nos va Me voy a dejar su like para mas Esperemos que no nos caigan México México, porque el huevón de este mexicano No es gringo ni chupones Ok, este es mi primer intento en el mundo estrella Ok, fuego A ver, vamos a ver como nos va Oh oh Lo puedo hacer, lo puedo hacer Claro A ver, a ver, a ver Acá hay un truquillo Pau, 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 pau Moneda No importa Muy bien Vale, vale, vale Ok, ok Bien, bien Bien Algo me dice que acá había una vida O algo, a ver, vamos a ver que hay acá Una vida, a ver Vamos a ver fuego, dame tu fuego papi A ver Ya, esto vamos a poner acá Agachadito Muy bien, vamos a ver como lo hacemos Así que nos cae el fuego Así que nos cae el fuego A ver, tengo que ver si me puedo agachar Si, si llego a la punta allá No me pasa nada Bien, jajaja No se lo esperaban putinos A ver, concentrado Fuego contra fuego Ok Ok, ok Espérate, espérate, espérate Bien, bien, espérate, espérate, espérate No hay prisa, no hay prisa Muy bien Ok, ok, acá Espérate, muy bien Acá, espérate Uy, aguanta Necesito saber apuntar la segunda moneda Puta madre, bueno No Ok, estamos bien acá Eh Con mucho cuidado Uy, cuidado Ay, que idiota No importa Ok, que cuidado, con cuidado Uy, me pasa Ay, que idiota A ver, me trae la segunda moneda Nooo, ay, me confié Ok No quiero saltar Salta Ok, algo me dice que acá Oh, cagao Oh, no Que idiota, wemón Como pude haber perdido en ando Si se puede Es que estoy enfocándome en las monedas Por eso no estoy A ver A ver, a ver, a ver Me chico Me chico A ver, los molinos de fuego Eso está fácil La cae La cae Me demore mucho Y al menos acá ya se como hacerlo Avanta, 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 avanta ¡Pau! Deje avanzar nomás No llegó la basura esa Ok, acá es fácil también Acá te agachas Mientas hacia allá Y acá Ahí está Acá lo puedo hacer versión subducta Super turbo, eh, si quiero, a ver Sí, super turbo Concentración, obviamente Está fácil, pero yo ahorita Tengo que me preocupar por las monedas Prácticamente si yo quiero avanzar esto, lo paso rápido La verdad Qué idiota, weón, pero Este, como estoy por las monedas Esto como que Ok, sale ahí Y nada de lo que estaba A ver, sale acá Ok, ok, ok Ok, ok Ya Ya Vamos a variar el estado un poco Voy a agarrar unas cosas de acá No pierdas Puta, ya los perdí, weón, ya En la última me cagaron A ver Ya Me agarré el pingüino Lo que no me sirve, weón Está, más yo odio los pingüinos Se vean pingüinos No Ok, seguimos A ver México A ver Sí, señor gato Miau Sí, ya sé También es mexicano A ver, vamos por acá No, señor El señor gato es gringo, weón O sea, el gato no es Ni latino ni nada Weón, el gato de mierda es este Es gringo Se porta como un gringo Duerme como un gringo Come como un gringo Y jode como un gringo Así que Así que, señor gato Usted es gringo Y no joda Ah Perifin 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 Acá tengo que sacar la vida Ok, acá también Es fácil No pierdas Agáchate Para allá Creo que estoy muy atrás Sí, estoy demasiado atrás Sí, estaba muy atrás Mal cálculo No sabía Pero acá tenemos Super Turbo Ya saben Cómo Ay, la caí Super Turbo valió Pitos Valió verga No, es bueno hacer Super Turbo No, vamos a consumir drogas Sube acá Sube acá Sube acá Bien Ya le agarramos la onda Ok, 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 ok Cuidado con este imbécil de acá Ay, qué idiota Opa 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 Atrás Ah, puta Tortuga idiota A ver Acá Vamos Vamos Oh Bien Ok, algo me dice que la segunda moneda está acá abajo Algo me dice que está acá abajo Algo me dice, huevón Creo que para agarrar la moneda de acá Un poquito difícil, huevón Pero si no me arriesgo, no gano Ajá Ajá Ay, qué bonito Ah Concha tu madre A ver, a ver, a ver Piensa, piensa, piensa Cómo es esta huevada Ay, a ver, a ver Si no me arriesgo, no gano Ay Ya, a ver ni sé dónde está la segunda moneda Ya no me tengo que preocupar por nada de eso Ya sé dónde está la segunda moneda Así que ya no me tengo que preocupar Como demás Ya sé dónde está, huevón Vamos pa' allá Y recuerda que si no arriesgas No ganas A ver, huevón Que aprendí En la universidad Tortugas Aca no me caguen No me fallen Que huevada Acá no me falles Acá tiene que caer exacto A ver Agáchete acá Bien, cayó Perfecto Bien Se fijaron No va a ser súper turbo No hagas turbo No hagas turbo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Muy bien No hagas turbo No turbo, no turbo Bien Acá, 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 acá Bien, acá Bien Perfecto Está fácil Lo único malo es que Bueno En mi caso Pero está fácil La puta madre Bien 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 No pierdas Despaciencia Bien No, estúpida No, no No No, no te caigas No te caigas Bien, corre Salta Métale fuego Bien Ok, recuerda Si no arriesgas No ganas Wibi Bien Ok Ok, 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 ok Señor gato Por favor Dame tu fuerza Dame tu poder Que quiero ser más grande Ok, se me ocurre una huevada Pero no la Ay, puta madre Bueno, si no arriesgo No gano Corre Concha tu madre Era la tercera moneda Qué idiota Después me dice La segunda No sé dónde está Puta Ah, la mierda No sé cómo lo hice Cuando lo hice Además de mi imagen Le da toda la segunda moneda Huevón No sé qué No sé cómo lo hice No sé cómo lo hice ¿Dónde está la segunda? Una fruta Ay, la fruta ¿Qué te parió? Sí, la fruta Una fruta Te parió una fruta No importa No hemos encontrado La segunda moneda No la hemos encontrado Pero Mándeme Imágenes O cosas No le está la segunda moneda Ok, quémame, quémame, Batman, quémame Ok Bueno, me despido Fiduxa y vamos a ver si encuentro una moneda Nos vemos, chao, negros